La la la, la 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 la... ¿Mamá? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Como lo prometido es deuda, pues estamos de regreso con un nuevo video que yo ya les había prometido que íbamos a estar subiendo este contenido a nuestro canal y como lo habrán adivinado por el título del video y por lo que están viendo en estos momentos pues el video que nos compete el día de hoy es Minecraft este juego que está tan de moda y que es tan tan adictivo para algunos y que es tan despreciable para otros lo cierto es que el juego de Minecraft, a diferencia de lo que creen muchos que solamente se trata de ir por allí vagando y pegándole a las cosas consiguiendo recursos a punta de puñetazos no se trata nada más vivir la vida del espartano se trata también de... pues además de todo eso, de todos los recursos que tengas aprovecharlos para cumplir el objetivo del juego el objetivo del juego en realidad es vencer a un dragón que se encuentra en la dimensión del Ender ustedes ya lo saben, no se los tengo que contar pero ese dragón es el objetivo principal una vez que se vence al dragón salen los créditos del juego y... o sea, juego terminado, ¿no? pero para eso, para poderlo vencer de forma clásica es decir, sin andar sacando trucos ni nada de eso pues si se lleva un buen rato y nuestro objetivo principal va a ser eso entonces vamos a estar subiendo una serie de capítulos para ver el progreso que vamos alcanzando desde el día de hoy que nuestro objetivo va a ser construirnos una casa para sobrevivir a la noche y más adelante pues vamos a estar cambiando los objetivos también la idea es que ustedes me vayan ayudando con sus comentarios y nos digan cuál va a ser el objetivo del siguiente video ustedes pueden poner en los comentarios y decir quiero que el objetivo del video siguiente sea este o quiero que hagas esto rétenme, ustedes rétenme a ver qué es lo que hacemos qué es lo que podemos hacer y con mucho gusto yo estaré atendiendo a todos los comentarios respondiendo en lo que se pueda y pues subiendo más contenido a nuestro canal una gran variedad de contenido para que no sea tan tedioso el estar subiendo un solo juego y vamos a estar subiendo varios videos desde juegos clásicos hasta juegos nuevos ustedes comenten qué juegos les gustaría que subiéramos y los vamos a estar subiendo como se habrán dado cuenta también estamos estrenando un nuevo logotipo en nuestro canal estamos estrenando un nuevo diseño y un nuevo nombre nuestro nombre anterior pues era dictum meum pactum lo cual era bastante complicado de pronunciar de memorizar y de compartir con los compañeros entonces el nuevo nombre de nuestro canal es Gamerians para que Gamerians MX para que ustedes lo puedan compartir más fácil si les gustan los videos pues no se olviden de compartirlo en sus redes sociales con sus compañeros si ven que a alguien le puede gustar pues pásenselo para que esta comunidad vaya creciendo y podamos seguir subiendo muchísimo más contenido a lo largo a lo largo de nuestra estadía en este bonito canal de YouTube entonces nuestro objetivo de hoy el día de hoy dijimos es el construirnos una casa porque vamos a estar consiguiendo recursos se preguntarán entonces por qué estás volviendo plantitas Epsilon estamos consiguiendo semillas para obtener un sembradío para obtener un sembradío obtener trigo y poder meter a las vacas en un corral vamos a conseguirlas de una vez pues nos quedan de paso entonces nada nos cuesta el conseguir las semillitas entonces yo creo que en este espacio en este espacio va a estar bien construir nuestra casa por lo que voy a empezar a quitar todo lo que está aquí en este lugar voy a despejar vamos a despejar para que podamos hacerlo más rápido para conseguir los recursos más rápido voy a procesar toda la madera voy a hacer una mesa de crafteo para podernos hacer un hacha y poder talar más rápido entonces vamos a sacar unos palitos y con los palitos con los palitos con los palitos vamos a hacer un hacha un hacha ¿qué rayos es esto? es un cohete del día de la independencia puerco ¿quieres independencia? toma independencia independencia para todos independencia para todos sí por un mundo mejor independencia para los puercos muy bien tenemos un hacha con forma de 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 cohete ¿es que no te volviste loco? sí, me volví loco por un momento perdonen amigos perdonen, discúlpenme me emocioné con el cohete en la mano aunque suene raro vamos a seguir consiguiendo más madera para poder construir una casa lo vamos a hacer pequeña porque pues ¿para qué queremos una casa grande? ahorita por lo pronto no la necesitamos porque no tenemos tantos recursos como para para llenar una casa sí lo que queremos hacer ahorita más que nada pues es este liberar espacio para para poder construir nuestra casa más a gusto y pues también al mismo tiempo conseguir los recursos ¿no? los puercos no los quiero matar a todos porque me quiero ver si más adelante podemos encontrar una aldea para obtener o yendo a minar a ver si podemos encontrar zanahorias para poder crear también un corral de de puercos ¿no? para multiplicar los que se reproduzcan porque para eso fueron hechos para reproducirse como todos nosotros ahora este este no lo he talado vamos a a obtener más madera aquí de aquí para para poder encontrar al dragón que está en la dimensión del ender pues vamos a necesitar de hacernos de algunos ojos de ender creo que se llaman así ojos de ender no me acuerdo como se llaman esos ojos pero esos ojos nos van a servir además de que sirven para abrir el portal al ender nos sirven también para encontrarlo los ojos nos marcan la ubicación sobre la superficie de la tierra una vez que tenemos la ubicación tenemos que cavar y llegar a unos calabozos donde pues donde vamos a tener que buscar el portal para poderlo abrir pero eso lo vamos a hacer mucho más adelante porque no podemos meternos al ender si no podemos ni siquiera defendernos de los zombies ahorita sin llegar a una oleada de zombies miren ahí viene uno que es un zombie de día aquí ah se murió yo quería matarlo bueno vamos a a comenzar a poner parte de de nuestra casa para ver si podemos sobrevivir este aquí yo quería ver si encontraba ovejas si si hay ovejas vamos a necesitar a las ovejas para para quitarles la lana que es eso ay pensé que era una bruja pero no es una oveja negra una oveja negra esas no son de mala suerte no esos son los gatos los gatos negros son de mala suerte las ovejas negras no son de buena toma dame tu lana tu lana negra escucho un zombie quemándose ¿por qué hay zombies? ah es que estamos en el bosque y se esconden abajo de los árboles y no les da el sol y si no les da el sol pues no se pueden morir entonces eso también es peligroso entonces vamos a tener que devastar toda esta zona y consumir todos los recursos naturales que hay aquí para que los zombies no tengan en donde en donde ocultarse por el día y no nos ataquen en el día y en la noche por igual la idea es que no nos preocupemos en el día por zombies sino que en el día nos preocupemos por ocultar recursos y en la noche nos preocupemos por los zombies entonces si en la noche podemos preocuparnos por zombies de día no queda prohibido preocuparse por zombies en el día miren ahí viene uno ahí viene uno ¿qué les dije? pégale pégale a punta de troncazos un troncazo muy bien muévele este troncoso vamos a hacerla de híjole de tres cuadros hacia acá donde está nuestro cohete y nuestro cohete asesino se nos rompió se nos rompió el cohete asesino muy bien vamos a hacer otra hacha otra pequeña hacha para poder quitar esa madera que puse allí y que no va no vas aquí no vas aquí tablón vamos a quitarla aquí oh que me lleva la chiripiorca vamos a quitar este también aquí uno dos vamos a hacerlo así por lo mientras uno y uno dos vamos a hacerla de cuatro prínco y eso eso es todo ahora vamos a hacerla de este lado pongo madera pongo madera aquí de este lado yo creo que hasta aquí es suficiente aquí uno dos tres eso es vámonos de este lado vamos a poner vamos a hacer primero toda la la parte de de abajo la guía la guía para este ya comenzar a construir en forma la casa que yo creo que nos va a faltar un poquito de madera pero pero la idea ya es tener una base aunque sea para defendernos por la noche ya tenemos suficiente madera y y lana como para construir nuestra nuestra cama entonces vamos a construirla de una vez para más adelante no que porque solamente tengo dos de lana y nos falta lana vamos a tener que que la conseguir de una vez por si se acerca la noche ups ups que les dije que les dije vamos vamos por la lana de una vez porque si no más adelante se va a poner más complicado allá vi una oveja ah no no es una oveja es un árbol blanco no necesitamos oveja una oveja estos son puros puercos no hay ovejas rosas no ovejas rosas no hay puerco puerco ahí hay una oveja aquí está la lana la que no agarramos bueno ya con eso somos felices bueno yo soy feliz no sé ustedes pero yo yo sí soy feliz si son armargados pues ni modo yo sí soy feliz a ver aquí ponemos la lana creo que era lana en la parte de arriba y eso es así es la cama ya tenemos una cama para para no preocuparnos tanto ahorita que se haga de noche ¿no? porque si no van a llegar nos van a partir la cara y entonces nos vamos a poner a llorar sí amigos yo lloro cuando me matan así es a ver aquí yo creo que ya con eso vamos a dejar ese espacio para la puerta me lleva porque siempre pones troncos malos Steve Steve eres un idiota manzana uh manzana se nos acabó aquí tenemos más si es de la misma si es de la misma aquí está eso es muy bien yo creo que 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 ya nos podemos dormir sí vamos a dormirnos para que amanezca el día de mañana y podamos seguir construyendo nuestra pequeñísima casita nuestra casita nuestra casita vamos a procesar esta madera que nos falta y a ver si nos alcanza esta madera para para terminar nuestra casa poniendo tablas estas tablas no entiendo por qué parecen ladrillos o sea estas tablas parecen ladrillos quién hizo las tablas como ladrillos no 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 alcanzó la madera vamos a conseguir más sirve que devastamos más los recursos naturales de esta zona así es porque somos humanos y eso hacemos los humanos devastar devastar el medio ambiente tronquitos muebles troncoso vamos a hacer nuestros muebles troncosos más tablas si mal no me equivoco cuando tú cortas un tronco completo solito se empieza a deshacer el árbol si por eso me encontré la madera porque los árboles se pudren si no tienen si no tienen tronquito a ver este árbol no lo hemos cortado aquí está este no lo habíamos cortado y nos está estorbando aparte entonces hay que quitarlo ya una vez teniendo nuestra casa vamos a poder dejar de preocuparnos por la casa y empezar a enfocarnos en la recolección de recursos en hacer un sembradillo en hacer todo lo que ustedes quieran que haga pues lo vamos a hacer todo vamos a tratar de cumplirlo el día pues si no es el día de hoy pues vamos a hacerlo en el siguiente video y en el siguiente y en el siguiente así es en todos los videos que tengamos que subir nada más necesito que ustedes me ayuden que me digan cuál va a ser nuestro siguiente objetivo a ver yo creo que ya con esto vamos a hacerle un techo básico por el día de hoy un techo básico o sea un techo nada más así a lo tonto más madera más madera este tenemos arena yo creo que con la arena podríamos hacer un pequeño domo vamos a tratar de hacer un pequeño domo no ya ya es tarde vamos a a iluminarla con puertas de torchas y ya posteriormente pues le vamos a poner un domo de vidrio en la parte de arriba para que se para que se ilumine muy bonito nuestra nuestra casita este ahorita como no tenemos piedra pues ya pues eso eso es lo que vamos a hacer ahorita yo creo vamos a conseguir un poquito de de piedra no mucha poquita nada más poquita lo suficiente como para para hacer un horno nada más queremos un horno eso es todo lo que necesitamos entonces vámonos a esta parte de acá a devastar la naturaleza a quitar la arena que nos sirve que nos sirve también para hacer para hacer el vidrio esto no es piedra esto es arenisca bueno eso también nos va a servir pero pero ahorita no la ocupamos entonces vámonos por acá yo creo que voy a acabar aquí de este lado vámonos en escalerita que es lo más factible para poder salir al rato si no no podemos salir ¿dónde está nuestro pico que hicimos? aquí está el pico 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 con el pico 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 a ver ¿cuánta piedra se necesita para llegar al centro de una Topsipop? yo creo que necesitamos son tres seis son ocho los que necesitamos ocho de piedra ya con eso ¿dónde está la arena? esta es tierra muy bien con la tierra la ocupamos para salir y para tapar el hoyo de paso ¿por qué dirán ustedes? pues porque nada más quería eso nada más para eso minamos nada más para conseguir un poquito de piedra y hacer nuestro horno porque el horno lo vamos a ocupar para hacer el carbón el carbón así es el carbón lo vamos a hacer en el horno ¿por qué? porque el día de hoy no queremos minar tenemos flojera tenemos flojera y no queremos minar además no es nuestro objetivo perdón que no vocalice no es nuestro objetivo el minar el día de hoy ahorita nada más nos vamos a dedicar a la talacha nos vamos a dedicar a la talacha para construir nuestra hermosa casa nuestra hermosa casa de indigente así es somos indigentes por lo pronto ¿más madera? ¿dónde hay más madera? ¿este árbol? ¿este es un árbol? sí sí es un árbol vamos a a conseguir suficiente madera como para hacernos algunas antorchas para iluminar alrededor no nada más la casa sino también los alrededores del bosque para que no aparezcan más más zombies yo creo que ya con esto es suficiente vámonos al horno vámonos al horno y para esto vamos a poner madera aquí no esto es otra cosa es esta la que quiero que conviertas esta otra parte de madera agarré 5 y estos 5 los voy a procesar y estos los voy a poner abajo para que quemen la otra madera y la conviertan en carbón mientras vamos a conseguir un poquito más de madera un poquito más de madera madera sí así es como indígenas africanos hay indígenas africanos sí sí hay indígenas africanos bueno como nativos de África vamos a talar y menos mal que naciste en Occidente adolescente que si naces africano te tatúan el banano con la mano y en el rito de la iniciación te hacen la circuncisión con precisión y te cortan el prepucio a ver aquí la idea a ver estaba pensando en si ponemos ya de una vez el techo no yo creo que ya lo vamos a dejar así porque ya el video ya va un poquito más avanzado ya en otra oportunidad si tenemos chance le ponemos le ponemos un techo más bonito claro que sí eh toque toque quítate de mi casa vaca mala vaca mala vaca mala ay nos dio un re uff esto de matar a las vacas a punta de puñetazo si sirve nos dio tres de carnita tres de carnita vamos a hacer un uno de estos digan ustedes para qué pues para poner una pequeña basecita aquí ah que bonito así se ve más bonito así se ve más bonito y vamos a hacer una puerta una puerta bien la puerta la vamos a poner por fuera ¿por qué? porque si yo la pongo por dentro si yo la pongo por dentro miren les voy a enseñar si yo pongo la puerta por dentro se queda así entonces vienen los zombies y empiezan a pegarle a nuestra puerta y cuando amanece como está este techito de aquí se protegen del sol y no se mueren los desgraciados entonces vamos a tener que ya me calmé ya me calmé ya estoy relajado amigos vamos a quitar la puerta y vamos a ponerla por fuera mejor para que híjole pero se va a ver fea ¿qué onda? ¿por qué no se destruye la puerta? ahí está yo creo que por aquí así para que no mmm ah híjole ya no me agredó mucho como se vio pero ni modo así es la vida no se tiene todo en la vida así vamos a dejar esta mesita de crafteo como nos quedó un poquito de piedra no pero esta piedra no nos alcanza para nada entonces vamos a tener que hacer otra hacha de piedra digo de de madera perdón otra hacha de madera para este ahí está ya tenemos el carbón hecho tenemos 5 de carbón tenemos palitos vamos a poner estos dos palitos vamos a poner los 5 de carbón aquí pero nada más ocupamos dos así que de nada nos sirve poner los 5 ¿verdad? ahí está vamos a poner una antorcha aquí otra aquí eso es en nuestra entrada vamos a poner otra antorcha por aquí otra por aquí vamos a ¡ay! muévete muévete Steve otra por aquí otra por aquí una más aquí eso es ya para que esté bien iluminada nuestra casa y no se nos acerquen los malos para que no se nos acerquen los malos y objetivo cumplido amigos el día de hoy tenemos construida nuestra pequeña casita espero que les haya gustado el día el video del día de hoy si les agradó suscríbanse al canal compartan el video pónganle pulgarcito arriba y no se olviden de dejar sus comentarios todos los comentarios que ustedes quieran poner pónganlo sean buenos sean malos recibimos de todo aquí todas las críticas nos sirven para crecer ¿no? entonces no se olviden de comentar para que pues yo también me dé una idea de qué es lo que ustedes esperan ver en el canal si les gustaría mencionar qué les gustaría que fuera cuál les gustaría que fuera el objetivo de nuestro siguiente capítulo díganlo con toda la confianza del mundo que yo estaré leyendo los comentarios y atendiéndolos en todo lo que se pueda bueno pues hasta aquí dejamos el video de hoy y los espero en el siguiente chao